¿Qué sucede cuando dos de las mayores estrellas del deporte y la música se unen? El resultado es increíble. Lionel Messi y Bad Bunny han unido fuerzas en una sorprendente colaboración que combina sus pasiones y talentos. Pero, ¿qué tiene de especial esta alianza y por qué ha dejado a todos boquiabiertos? Quédate hasta el final para descubrir todos los detalles detrás de esta inesperada y espectacular colaboración. Lionel Messi no dudó ni un segundo cuando le propusieron colaborar con su ídolo musical, Bad Bunny, en una línea de zapatos deportivos. El astro argentino, siempre humilde, expresó su gratitud hacia sus fans, asegurando que esta colaboración es una forma de devolverles el apoyo incondicional que recibe. Ver a la gente que me sigue y me da su apoyo es algo que me llena de agradecimiento, aseguró Messi. Además, confesó que Bad Bunny es uno de los artistas que nunca falta en sus playlists. Esta admiración no es unilateral, ya que el famoso cantante puertorriqueño también ha sido un fan de Messi desde hace años. La colaboración entre ambos ha sido posible gracias a Adidas, que reunió a estas dos leyendas en Puerto Rico. Allí, Messi y Bad Bunny compartieron momentos que mostraron la gran complicidad entre ellos, como si fueran amigos de toda la vida. El cantante no dudó en elogiar al futbolista, diciendo que la palabra Messi se ha convertido en sinónimo de grandeza, valentía y corazón. Para Bad Bunny, colaborar con Messi es un honor que lo llena de orgullo. ¿Pero qué hay de esta colaboración? La respuesta está en la colección Bad Bunny & Messi, que combina lo mejor de ambos mundos, la música y el deporte. La colección está compuesta por dos modelos icónicos de Adidas, las Adidas Gazzal y las Adidas F50. Messi ha utilizado las F50 a lo largo de su carrera, un modelo legendario en el fútbol, conocido por su comodidad y diseño innovador. Por otro lado, las Gazzal, una de las favoritas de Bad Bunny, han trascendido de las canchas de fútbol para convertirse en un ícono del estilo urbano. Cada modelo está lleno de detalles que rinden homenaje a la grandeza de Messi. Las F50 incluyen tonos dorados inspirados en los trofeos individuales que ha ganado a lo largo de su carrera, mientras que las Gazzal presentan elementos de diseño únicos, como una raya en forma de X en el talón, que representa el número 10 de Messi. Esta colaboración celebra la conexión entre la música y el deporte, dos pasiones que unen a millones de fanáticos en todo el mundo. Bad Bunny lo dijo con claridad, colaborar con Messi es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecido de poder representar nuestra cultura junto al más grande. Y es que, tanto para Messi como para Bad Bunny, esta colección no es solo un homenaje a sus carreras, sino también a los fanáticos que los han seguido durante años. Pero la creatividad de Messi no se queda solo en el campo del diseño. Durante su paso por el Enter Miami, el argentino sorprendió a todos con una serie de festejos temáticos inspirados en los superhéroes de Marvel. Esta original idea surgió de uno de sus hijos, quien le sugirió que celebrara los goles al estilo de los personajes más icónicos del cine. El primer testejo llegó durante una contundente victoria por 4 a 0 ante Erlanda y United, donde Messi marcó un doblete. Tras uno de sus goles, Messi extendió su mano imitando el gesto de Thor, el dios del trueno, como si esperara que su mítico martillo, Jolnir, llegara volando hacia él. Las redes sociales explotaron con este homenaje al personaje de los Avengers, desatando una ola de memes y edits. Poco después, Messi encarnó a otro de los héroes favoritos de los fanáticos, Iron Man. En un empate contra Charlotte, tras anotar el gol del empate, Messi realizó el clásico gesto del personaje interpretado por Robert Downey Jr., simulando el despegue con su traje futurista. Una vez más, los fanáticos enloquecieron con este guiño a uno de los personajes más queridos de la saga Marvel. Pero eso no fue todo. En otro de sus festejos, Messi se transformó en Spider-Man, lanzando telas invisibles con sus manos hacia el palco donde estaba su familia, replicando uno de los gestos más icónicos del superhéroe arácnido. Este festejo causó furor en las redes, y ya se especula con que podría hacerlo también en Argentina junto a su compatriota Julián Álvarez. Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando Messi rindió homenaje al fallecido Chadwick Boseman con el festejo inspirado en Pantera Negra. Tras marcar un gol en un clásico contra Orlando Ceri, Messi cruzó sus brazos con los puños cerrados, imitando el saludo de Bacanda. El gesto fue muy emotivo, recordando a uno de los actores más queridos de la saga Marvel. El último de los festejos fue un tributo a Ojo de Halcón, el arquero de los Avengers interpretado por Jeremy Renner. Messi, tras anotar un triplete en un partido contra New England Revolution, simuló disparar una flecha imaginaria hacia el arco, en referencia al personaje. Con este último gesto, Messi cerró una serie de festejos que no solo divirtieron a sus seguidores, sino que también dejaron en claro su admiración por los superhéroes de Marvel. Así que ahí lo tienes, la increíble colaboración entre Messi y Bad Bunny, y los festejos de Messi que han conquistado a los fanáticos de Marvel. ¿Qué te pareció la unión de estas dos leyendas? ¿Cuál fue tu festejo favorito de Messi inspirado en los superhéroes? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad sobre Messi y el mundo del fútbol. Hola a todos, seguidores del fútbol y fans del Watt. Hoy tenemos un par de noticias que están haciendo mucho ruido en el mundo del fútbol. Desde unas declaraciones interesantes de Andrés Iniesta sobre Messi y su felicidad en el Enter Miami, hasta unas cifras de la Liga Saudí que van a dejarte con la boca abierta. ¿Te imaginas quién es el futbolista mejor pagado del mundo? Quédate con nosotros, porque esto está que arde. Y, por cierto, si crees que Messi sigue siendo el Watt, te reto a dejar una cabra en los comentarios. Para los fanáticos de Lionel Messi, esta noticia les hará sonreír. Andrés Iniesta, el genio del medio campo que compartió más de 500 partidos con Messi en el Barcelona, ha hablado recientemente sobre la vida de Leo en el Inter de Miami. Y no solo habló de su fútbol, sino también de algo mucho más importante, la felicidad de Messi. En el contexto del clásico español entre Barcelona y Real Madrid, Iniesta, quien recientemente anunció su retiro, dejó claro que Messi está viviendo un momento de plenitud. Lo que vemos de Messi en el Inter de Miami es lo que siempre ha sido, fútbol en estado puro, dijo Iniesta. Pero lo más interesante es cómo describió el entorno en el que Messi está ahora, un proyecto que lo tiene ilusionado y rodeado de jugadores que lo hacen sentir cómodo y feliz. Según Iniesta, Messi ha encontrado en la MLS un lugar donde puede ser el mismo, disfrutando del fútbol y sin las presiones extremas que tenía en Europa. Está rodeado de grandes jugadores, en un proyecto que no solo busca títulos, sino también crecimiento a largo plazo. Es la felicidad con la que está viviendo este proyecto lo que se refleja en el campo, añadió Iniesta. Y esto no es algo menor. Para un jugador que ha ganado todo lo imaginable, tener un entorno que le devuelva la pasión por el juego es esencial. Lo curioso es cómo Iniesta describió este momento, hasta que Leo decida que es hora de decir, basta, seguirá siendo lo que es, el mejor futbolista del mundo. Y si Iniesta, alguien que ha jugado a su lado durante años, lo dice, es porque lo sabe mejor que nadie. ¿Qué piensas? ¿Crees que la felicidad de Messi en Miami lo mantendrá jugando más años? Déjame tu opinión en los comentarios, y si piensas que Messi sigue siendo el Watt, ya sabes, pon una cabra en los comentarios. Y ahora pasemos a la Russian Saudi League, que ha sorprendido al mundo del fútbol con las cifras de sus fichajes y los sueldos multimillonarios que están pagando. En los últimos dos años, la Liga Saudí ha gastado tanto en fichajes que ahora está solo detrás de las grandes ligas europeas como la Premier League o la Serie A. Empecemos con el número uno, el rey de los salarios, Cristiano Ronaldo. El portugués no solo ha revolucionado el fútbol en Arabia Saudí, sino también las cuentas bancarias. Según el informe de Alshark News, basado en datos de Bloomberg y Forbes, Ronaldo gana 263 millones de euros al año. Sí, has oído bien. De ese total, más de 200 millones son solo de salario, y el resto proviene de contratos publicitarios. Pero Ronaldo no está solo en este reino de los millonarios. Le siguen dos grandes nombres, Neymar, que con su fichaje por el Alilal cobra más de 100 millones de euros, y Karim Benzema, en el Alitiad, quien se queda cerca de esa cifra con 96 millones al año. Una auténtica locura. El informe también destaca las deslumbrantes llegadas de este verano. Jugadores como Aventoni o Joao Cancelo están ganando sumas impresionantes en la Liga Saudí, mientras que estrellas como Sadio Mané también están cosechando fortunas con contratos de más de 48 millones de euros. Pero no todo es sobre los grandes nombres. Incluso jugadores como el español Álvaro Medrán, quien lleva tiempo en Arabia Saudí, están disfrutando de sueldos millonarios, embolsándose 6 millones de euros al año. Todo esto ha convertido a la Liga Saudí en uno de los destinos más atractivos para los jugadores europeos. Ahora, la gran pregunta es, ¿este gasto masivo será sostenible? Los equipos de la Liga Saudí, respaldados por grandes petroleras como Aramco, están invirtiendo como nunca antes en el fútbol, pero algunos se preguntan cuánto tiempo podrán mantener estos sueldos multimillonarios. ¿Qué piensas tú? ¿Es esto una burbuja que estallará o la Liga de Arabia Saudí está aquí para quedarse? Déjame tu opinión en los comentarios. Hoy traemos noticias de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé que han sorprendido a todo el mundo del fútbol. Quédate hasta el final para descubrir todos los detalles de estos anuncios. Comenzamos con Cristiano Ronaldo, quien ha conmovido a sus seguidores al compartir un video en el que un fan, en medio de lágrimas y emoción, corea su nombre mientras lo graba en un partido del ALNAS. La tecnología ha permitido que los momentos más emotivos lleguen al propio Cristiano, quien, tras ver el video, se ha comprometido a encontrar a este fan para agradecerle personalmente su apoyo. En su cuenta de X, antes Twitter, Ronaldo compartió el video y escribió, Lo estoy buscando. Cualquier información será apreciada. La respuesta de los seguidores ha sido increíble. El post acumula más de medio millón de likes, 11 mil respuestas y ha sido visto por más de 41 millones de personas en pocas horas. Ahora, todos están pendientes de las redes sociales, esperando que el apoyo de la comunidad logre encontrar a este aficionado para que CR7 tenga la oportunidad de reunirse con él. Pasamos a Lionel Messi, quien continúa expandiendo su presencia más allá del campo de juego. En una colaboración única, Hard Rock International y el Astro Argentino han lanzado una figura de acción de edición limitada llamada Capitán Messi. Este juguete, que rinde homenaje a la pulga, ya está disponible en el Hard Rock Hotel Tenerife y se puede obtener al pedir cualquiera de los menús especiales para niños diseñados por el propio Messi en el bar deportivo Thor Half o mediante el servicio de habitaciones. Para Messi, la creación de esta figura es algo especial, ya que comparte su pasión por los superhéroes con sus hijos. A mis hijos y a mí nos encanta ver películas de superhéroes juntos, así que ha sido muy especial trabajar con Hard Rock para crear la figura de Capitán Messi, declaró el futbolista, esperando que inspire a jóvenes y familias a luchar por sus sueños. La colaboración también incluye un menú diseñado por Messi que ofrece opciones exclusivas como la Messi Burger y el Messi Golden Chicken Sandwich. Según Francisco Pérez, gerente general del Hard Rock Hotel Tenerife, esta experiencia es única para los huéspedes, quienes podrán disfrutar de este homenaje a Messi en el entorno deportivo de Thor Half. La colaboración entre Hard Rock y el ícono argentino sigue demostrando el impacto de Messi en todos los ámbitos y su influencia más allá del deporte.